Que es una opción muy buena para todo paso, ¿no? Porque algunas personas pues no saben que es internet digital ni nada de eso. Uno puede agilizar en cualquier parte donde uno se encuentre un documento, ya no tendríamos que hacer tantas vueltas, ahora por medio digital lo podemos conseguir, ahí mismo en unos 5 o 10 minutos lo podemos obtener, me parece un proyecto muy bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.